En el área metropolitana de San Salvador, el 24% de los jóvenes de entre 15 y 24 años no estudian ni trabaja, esto según el estudio presentado por Fusades sobre el tema de los conocidos como ninis. La fundación también señala que aunque el término se utiliza de forma despectiva, en El Salvador cuatro de cada diez jóvenes reportaron sí estar buscando trabajo, por lo que el número real de ninis es de solo 5%. Además, aseguraron que la mitad de las mujeres que se encuentran en esta categoría se dedica a trabajo de cuido no remunerado, en promedio nueve horas al día, lo cual se convierte en un obstáculo para trabajar o estudiar. La institución concluyó que ser ninis es una institución temporal y que el 45% de los jóvenes del área metropolitana de San Salvador lo es o lo ha sido en algún momento de su vida. Con imágenes y reporte de Javier Orellana, este es un informe de laprensagráfica.com. Quiero sacar el baño adelante.